Televisa presenta Camino sin destino, en las vidas del amor Tu amor me sabe dulce cuando entrego el corazón Que largo recorrido, hacia la fama sin tu amor Que largas son las horas, si no tengo tu atención En las vidas del amor, se me va el corazón El deseo es pasión, nuestro amor ilusión No me puedo escapar de las vidas del amor Besos de chocolate, si te tengo sin amor Varios amores tuve, hoy solo olvidadero amor En las vidas del amor, me he enredado otra vez Yo quisiera volar, y me vuelve a atrapar En las vidas del amor, se me va el corazón El deseo es pasión, nuestro amor ilusión No me puedo escapar de las vidas del amor En las vidas del amor